Soy Nora Gámez Torres y reporto sobre Cuba para el Nuevo Herald. Esta semana visitó Cuba una delegación de miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. La delegación fue encabezada por la líder de la minoría demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi. El grupo se reunió con el vicepresidente Miguel Díaz-Canel, con el canciller cubano Bruno Rodríguez y con el cardenal cubano Jaime Ortega. En rueda de prensa, los miembros de la delegación de representantes, que son todos demócratas, dijeron estar a favor de la eliminación de Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo y también de eliminar el embargo. Esta semana también tuvimos señales del interés de compañías estadounidenses por invertir en la isla. Supimos que la compañía de telecomunicaciones IDT cerró un acuerdo con la compañía cubana estatal Etexa para ofrecer servicios de llamadas telefónicas internacionales entre Estados Unidos y Cuba. La compañía IDT ofrece servicios telefónicos muy baratos a otros países de América Latina, pero todavía no se saben los detalles del acuerdo que cerró con Etexa. Otras compañías como Netflix o Mastercard ya han anunciado que van a ofrecer servicios en Cuba. Y esta semana salió a relucir también una anécdota interesante que contó el ex presidente español, José María Aznar, en un evento en Miami organizado por la Asociación de Abogados de la Florida. Aznar recordó una conversación que tuvo en 1998 con Fidel Castro en la que le dijo, si yo fuese el presidente de los Estados Unidos levantaría el embargo mañana por la mañana. El ex presidente español le dijo a Fidel Castro que el gobierno cubano no podría enfrentar las consecuencias de la decisión de Estados Unidos de levantar el embargo y según nos cuenta Fidel Castro estuvo de acuerdo con él. Soy Nora Gámez Torres, reportando para el Nuevo Gerard.